¿Te puedes imaginar nacer y crecer en un lugar, pero al mismo tiempo sentir que perteneces a otro? Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitados a Alejandro y a Stefan, mejor conocidos como los hermanos Gutiérrez. Los hermanos nos cuentan cómo fue vivir en Suiza y al mismo tiempo sentir que pertenecían a América Latina y cómo fue también transformar ese sentir en música. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, mientras escuchamos las historias de estos dos grandes hermanos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. El día de hoy tengo a unos grandes músicos que me la estoy muy emocionado de tenerlos aquí. Primero que nada, les tengo que regresar a esto, que ayer me lo robé de su show. Ah, ya, ok. Gracias. Gracias. Pasa que creo que es muy de nosotros los mexicanos que llevamos cazándolos un buen rato, ¿no? Porque ustedes son como una estrella fugaz que uno más viene a México, toca un día y se van. Como que vienen muy poco a México, ¿no? O sea, ¿están viniendo cada vez más? Sí, sí. Bueno, sí, tenemos la suerte de poder venir. Regresar cada vez más, ¿no? Exacto, que es un llamado al nivel personal, también al nivel creativo, ¿no? Tenemos amigos de aquí como Adán, nuestro representante. Y desde ahí empezó como este proyecto. Y siempre hubo ese llamado de México. México los quiere, ¿eh? Sí, a mí me encanta este país, la cultura, la comida. Yo me siento como en casa. Y que ahora, que mucho más que la gente nos está persiguiendo por la música, es un regalo. De verdad, nos sentimos muy felices, muy agradecidos de poder compartir y dar como algo de regreso a la cultura mexicana, porque nos inspiró mucho en el proceso creativo en el álbum Hijos del Sol. Sí, sí. Te me estás adelantando mucho, porque yo me quedo al principio de su historia. Sí, solo te voy a dar un overview de lo que podemos hablar. Bien, me gusta comenzar siempre todos los podcasts teniendo a los invitados, presentarse como normalmente se presentan ante una audiencia que no los conoce todavía. Entonces, ¿cómo se presentan ustedes? Pues, nosotros siempre nos presentamos... ¿Cómo se puede dejar este nomás por si se nos va a arrepender la audiencia? Nosotros siempre nos presentamos que... Bueno, gracias por tenernos aquí. Les presento a mi hermano Alejandro, yo soy Estefan, y nosotros somos los hermanos Gutiérrez. Así comenzamos cada vez. Bien, bien, bien. Me encanta porque... Tienen como decías, como... O sea, un amigo de Los Ángeles que lo escucha mucho, hoy le dije que no, son mexicanos, y no me lo podía creer. ¿Ustedes nacieron en Suiza o en Ecuador? Ahí ya no pueden entender la historia. Ah, no pasa nada en Suiza. Bien. Sí. Nuestro papá es suizo, nuestra mamá es ecuatoriana, y nosotros nacimos y crecimos en Suiza, ¿sí? Pero para nosotros es un orgullo de que la gente piense que somos mexicanos. Al menos a mi hermano, todo el mundo dice que él es de aquí. Se parece a... ¿Cómo se llama? Al... Aquí. El revolu... Ah, Pancho Villar. Pero me imagino el bigote nomás, ¿no? Pero aquí se dice... Zapata. Zapata. Pero por el bigote, me imagino. De la tierra es de quien la trabaja, y también tenía otro dicho muy famoso que era prefiero vivir, morir de pie, que vivir con mis rodillas. Sí. Algo así, como de un poquito. Exacto. Pero bueno, entonces comenzaron... Ustedes nacieron en Suiza, pero ¿cómo comienza su formación musical? Porque sé que llevan ocho años con el proyecto Hermanos Gutiérrez. ¿Pero en qué momento, o sea, qué edad tenían cuando comenzaron a meterse en este mundo musical? ¿Es algo familiar? ¿O fue escuela? No, yo empecé a los 16 años a tocar la guitarra, y me inspiré en mi hermano. ¿En tu hermano? Sí. Él fue el único que tocó el instrumento duro de este chiquito, y tomó clases, y él como que nos acompañó a toda la familia con el sonido de la guitarra, y tocaba unas milongas muy hermosas. A nuestra mamá siempre le encantó, hasta se puso a llorar cuando tocaba la guitarra. Y pues a mí siempre me gustó el sonido de la guitarra. Y luego él se fue a California por un año, y extrañé a mi hermano y el sonido de la guitarra. Y empecé, y fue justamente la generación de YouTube y todos los tutorials, y me empecé a checar los videos. ¿Aprendiste empíricamente? Exacto. O sea, el internet fue tu maestro. Sí, exacto. ¿Eso fue a los 16 años? Sí. Y tú, estimado Estefan, ¿a qué edad comenzaste a tocar la guitarra? Yo comencé como a los 10 años, y comencé con la guitarra clásica, y a mí siempre me encantó la milonga. ¿Sí conoces? ¿Te opica? Milonga no me suena. De Argentina. Es la música clásica, y pues es una influencia muy grande que en mi estilo lo tengo para tocar. Es la base de mi estilo, como yo toco. ¿A los 10 años comenzaste? Sí, más o menos, sí. Qué locura. ¿Era algo que ya traen la sangre? Porque pues es una muy joven edad, ¿no? Yo a los 16 años, no sabía si quería tequila o mezcal. Pues te digo que yo con la guitarra, o sea, mis padres me dijeron que tengo que tocar un instrumento, y para mí fue claro que la guitarra, porque mi papá tenía una, y me la regaló. Y no sé, como que cuando comencé a tocar la guitarra, como que me conecté con el instrumento, y como pude, como que pude poner mis sentimientos en las melodías con la guitarra, algo así. Sí, sí. Entonces, ¿se separan cuando...? ¿Cuántos años se llaman? 32. O sea, 32, yo tengo 40. Ok, llevan 8 años. Ocho, por eso que nuestro álbum se llama 8 años. Ah, yo creí, sí, claro, ok. Ajá, sí. ¿Es el primer álbum? Sí, el primer álbum. Bien, entonces el primer álbum lo empezaron hace 8 años. No, hace 6 años. ¿6 años? Hace 6 años, sí. ¿Pero hace 6 años comenzó el proyecto o quizás antes? No, comenzó literalmente ahí, porque él se mudó a Zurich, y ya no vivimos tan cerca, y bueno, un día él me dijo, ¿por qué no me vienes a visitar y traes la guitarra? Déjanos tocar juntos, ¿no? ¿Tú visitar lo de California? No, no, yo estaba también viviendo en Suiza. Ok. Pero vivíamos lejos, porque antes siempre vivíamos juntos en el mismo cuarto, y ahí después él se fue a estudiar a Zurich, y él se fue a vivir allá, y vivíamos como a una hora y media. ¿Cómo se llamaba, donde vivías? ¿Yo? Sofingen. Sofingen en Suiza. Ok. Y pues no, él me dijo, ¿por qué no me vienes a visitar? Y yo fui, y recuerdo que él dijo, mira, tengo una idea, ¿por qué no tocamos juntos? Y después de cinco minutos, escribimos la primera canción. Sí, justamente un amigo de él que estaba viviendo con él, un roomie, entró y dijo, qué linda canción, ¿de quién es? Y dijimos, pues, es de nosotros, estamos... ¿La escribieron y la grabaron? No, todavía no hice, en ese momento no, pero eso fue el inicio de los hermanos Gutiérrez. Esa noche, sí. Sí, así empezó. Y después pasó muy rápido, que escribimos canciones, tuvimos muchas ideas, y tuvimos ocho canciones, y nos fuimos a grabarlas a Berlín, porque tenemos ahí un amigo que tuvo un estudio, e hicimos un road trip muy loco, nos empacamos todo en un auto, y nos fuimos a Berlín, grabamos las ocho canciones en dos días, y pues ya, ahí comenzó. Ocho canciones, ocho años. Sí, ocho años. Nos percibe mucho el número ocho, ¿no? Sí, nos trae suerte. Qué bien, pero se me hace muy particular, digo, para empezar, tuve la fortuna de ir a su show ayer, muchas gracias por tenerme por allá, y fue impresionante. Lo primero que me recibió fue Julio Jaramillo, que es como ustedes, ecuatoriano, ¿no? Sí. Que también, o sea, se inspiraron un poquito en la música latinoamericana desde que empezaron a, pues, claramente, ¿no? Sí, creo que Julio Jaramillo es un cantante que fue una inspiración muy importante, porque nuestro abuelo, Luis Alfredo Gutiérrez, lo escuchaba y lo amaba. Y hay, sobre todo, una canción en particular, Nuestro Juramento. Sí, me encanta. También la escuchaba nuestra mamá y siempre cuando regresamos a Ecuador a visitar a nuestros parientes, esta canción está muy presente y como que puso el set, como escuchamos y como nos llega la música al corazón, ¿no? Porque tiene unos cordes muy, muy, muy tristes, melancólicos, como que te quieres, quieres llorar y bailar al mismo tiempo, ¿no? ¿Quieres llorar y bailar al mismo tiempo? Sí, y creo que de ahí salió mucho, cómo y cuáles canciones nos llegan y cuáles escogemos. Y la música siempre ha sido una inspiración muy fuerte en este proceso. Mi hermano viene más de colectar salsa dura de los 50, 60. Sabor. Sí, yo más vine de colectar soul music de los 50, 60. Y sí, creo que la música de otros artistas nos inspiró y nosotros ojalá podemos inspirar a otros músicos de la misma manera. Claro, seguro lo hacen, seguro todo el tiempo les llegan historias increíbles. Algo muy particular de ustedes es que ¿cuántas canciones tendrán arriba en todas las plataformas de los cuatro álbumes que tienen? Aproximadamente unas 40 canciones quizás. Sí, sí, sí. Me sorprende que solamente una canción lleva una letra y es el principio del camino de mi alma. O sea, que dice, ¿cómo dice? Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Entonces, ¿en qué momento decidieron no meter tantas vocales, hacerlo un proyecto totalmente instrumental? Porque no sabemos cantar bien, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Para nosotros fue siempre claro que cantar nunca va a ser una opción y pues nosotros siempre nos conectamos, o sea, dejamos cantar nuestras guitarras y por eso siempre pensamos que no es necesitario de añadir vocales o algo así. Así que, sí. ¿Y es algo ya fijo de Hermanos Gutiérrez? ¿Nunca va a haber voz? Bueno, nunca liris. Nunca digas nunca, ¿no? Nunca liris, sí, es verdad, nunca digan. Pero que yo cante creo que no va a pasar en esta vida, ¿no? Pero invitar quizás a alguien que compagine bien con su proyecto, ¿puede ser? Sí, puede ser. Vamos a ver. Ok, bien. Ok, ayer también. Julio Jaramillo, ¿no? Julio Jaramillo. Pero Julio Jaramillo ya falleció, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Justo ayer en el show platicaron que en octubre sale su siguiente álbum. Sí. Qué emoción. Sí, va a estar, va a salir increíble. Estamos muy orgullosos, muy contentos de lo que va a venir, sí. Bien, ¿cómo es dentro del proceso creativo? ¿Cómo, cómo, o sea, quién compone, cómo es esta dualidad? O sea, ustedes, los dos tocan la guitarra, yo sé que de repente se acaban los bongos y de repente acabas este, se me olvida cómo se llama esta guitarra que es como... El lap steel. El lap steel. Sí. Pero, ¿cómo es la composición? O sea, ¿cómo deciden? Te toca a ti, Alex, o te toca a ti. Creo que los dos compartimos ideas y en base de eso siempre sentimos que falta la otra parte, ¿no? Que es la parte del hermano. Por eso lo veo como un proceso muy igualado. ¿Igualdad? ¿Cómo se dice? Una vez soy yo, una vez es Estefan y tratamos de dar y de finalizar la canción. A veces son messages, Whatsapp, mira, tengo otra idea. Voice notes. Sí, sí, sí. Y en base de eso ya, ah, ok, escucho una canción y cuando nos vemos ya tratamos de finalizarla. Y siempre ha sido así, de compartir una idea y ver a dónde va. Cada canción es un viaje. Cada canción es un viaje. Y es medio chistoso porque yo a Elia lo conozco tan bien que cada vez que tengo una idea, le mando la idea y depende cómo él reacciona, ya sé si le gusta o no. Cuando reacciona con, ok, cool, sé que no le gusta. Pero si reacciona con, wow, está increíble, allá con esa vamos a trabajar. Bien. Sí, nos conocemos muy bien, así que ya está. Qué locura, es que, salvo Kevin Carle que les platicaba ahorita, él también hace dupla con su hermano, pero no hay tantos, tantos, tantos proyectos que, bueno, los quizás Gallagher, ¿no? Pero esos no son un buen ejemplo. Pero cómo ha sido, o sea, esta trayectoria de trabajar como hermanos, porque si llevan seis años con hermanos Gutiérrez, cada quien tenía esos proyectos antes. ¿Qué hacías tú, por ejemplo, Estefan, antes de hermanos Gutiérrez? Pues yo me dedicaba, yo era profesor de primaria, sí. Yo tocaba siempre música así, pero solo de pasatiempo, de hobby, pero nunca me dedicaba a la música profesional. Y cuando comenzamos el proyecto, nosotros comenzamos, no teníamos la meta de hacernos famosos o de poder vivir en la música, siempre fue un sueño, pero nos dimos cuenta que cada vez estábamos llegando más cerca a ese sueño, ¿no? Y ahorita ya estamos muy bien. ¿Y cuándo sientes que vas a llegar a ese sueño? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se ve ese sueño para ti? Si lo sientes cerca es porque te lo puedes imaginar, pero... Claro, porque también con lo que estamos conviviendo ahora, con viajar tanto, conectar con personas, además se siente muy lindo de poder vivir de eso, de la música. Claro, porque yo te lo digo desde acá. O sea, cuando platiqué con ciertos amigos que los iba a tener aquí, todos se emocionaron muchísimo. O sea, gente verdaderamente muy especial, amigos, cultos, amigos que aprecian la música, que aprecian el sabor de la vida, los conocen, los valoran, los aprecian, ustedes los acompañan mucho. Sí, increíble. Entonces, quizás ese sueño ya lo están viviendo. Claro, sí, sí. Desde acá lo podemos ver, ¿no? Claro, eso sí, sí, sí. Podría ser. A veces es difícil de ver las cosas si es dentro del proceso, ¿no? Y como persona de afuera lo ves más. Y sí, a veces se nos hace difícil de, de verdad, realizar cómo estamos viajando con la música, ¿no? No para nada. Sí, y es increíble porque nunca fue la intención nuestra de poder viajar y, ¿no? Tocamos porque quisimos reconectar como hermanos, de estar juntos y, ¿no? Y eso fue, no es que nos sentamos en una mesa y, mira, este es el plan, este es nuestro business para las próximas temporadas. Y por eso mucho más, es overwhelming de estar aquí y llenar una iglesia, un venue y que la gente está ahí con los ojos cerrados, como en meditación, teniendo su propio trip, ¿no? También como dices, personas cultas, así, que aprecia. No fue nuestro, nuestro goal. Bien, y ya se está manifestando. Justo ayer algo muy particular que vi en su show. Normalmente, yo creo que es de la escena creativa de la Ciudad de México. Me toca llegar a una fiesta y quizás ya conoces a mucha gente. Pero ayer no conocía a nadie y toda la gente era diferente y toda la gente era su ropa. Desde la primicia, cuando me llegó el correo, de que tenías que traer como un outfit un poco charro, mexicano, se me hizo bastante particular. Entonces, ustedes también nos están presentando mucho en foros muy convencionales. O sea, no estuvieron ayer en el Blackberry, no estuvieron ayer en el... Estuvieron en una iglesia. Sí. Entonces, también están haciendo las cosas diferentes, ¿no? ¿Esa es también parte del proyecto? Sí, creo que estamos aquí trabajando con nuestro amigo Adán, que quiere hacer las cosas de otra manera, poniendo sus reglas, ¿no? Y eso nos encanta. Escogiendo veños que van con la visión que tenemos, con el sonido. Y por eso, este camino que estamos viviendo con él, de escoger los veños que van, sí, nos fascina. Y es un regalo tener a gente que te entiende y que sabe lo que quieres transmitir y hacerlo real. Y pienso que también, no es que queremos solo tocar un concierto, sino queremos crear una experiencia. Y Adán nos acompañó en ese camino desde el primer momento. Él fue el que nos trajo a México. Y pues, sí, depende mucho de Adán, de lo que está pasando aquí. Así que le tenemos mucho cariño. ¡Qué especial! Sí. Me toca ir a muchos shows todo el tiempo, pero nunca, nunca, nunca había visto que en pleno show el artista le diera gracias a su manager. ¿No? Este mes es muy especial, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Entonces, chida, chida. Es que lo lindo es que también no lo tenemos solo como manager, sino como amigo, como hermano, ¿no? Y es muy lindo que con todas las personas que nosotros trabajamos, conectamos como amigos. Y es muy lindo que se siente eso, esa amistad, ese respeto y que lo que sigue, el trabajo y todo eso que viene, que es natural y que no está forzado. ¿Pero sientes que esa hermandad la comenzaron a sentir cuando les tocó venir de regreso a Latinoamérica? ¿O también lo sintieron eso un poco en Europa, en Suiza? Pues la cultura en Suiza sí es diferente, pero también hemos trabajado con muchas personas que siempre ha fluido increíble. Sí, creo que mucho depende también que nosotros tenemos la visión, lo que queremos. Y así que para las personas que trabajamos juntos es más fácil, ¿no? Porque todo lo que hemos creado nosotros, el branding de Hermanos Gutiérrez, viene de nosotros. O sea, el cover, los fonts, el logo, las fotos, todo es de nosotros, los nombres. Y pues sí, o sea, eso sí se siente que nosotros somos el, como se dice, the source, ¿no? La raíz. La raíz. Y la semilla también. Claro, claro. Te brinqué, discúlpame Alejandro, pero no me quiero perder esta parte de la historia. ¿Qué hacías tú antes de Hermanos Gutiérrez? Yo me dediqué a la gastronomía. Yo trabajé en un café, un bar, y hacía capuchinos, flat whites, espressos. Y ahora yo me tocó hacerte un cafecito. Exacto. Y está bueno, ¿ah? Así que mis felicitaciones. Y de ahí siempre me acompañó la música y luego poco a poco uno va cambiando, sintiendo que, ah, ok, quizás algo es posible. Y aquí estoy, dedicándome a la música nomás. Bien. Tengo una duda que me cuesta un poco trabajo de formular, pero es, siento, también es un estigma muy quizás latinoamericano, pero tenemos un poco la idea de que en Europa la calidez humana no es como lo es en Latinoamérica. ¿Cómo fue ese ejercicio para ustedes de componer, de tocar algo tan ajeno a Suiza, en Suiza? ¿Qué decían sus amigos de Suiza? ¿Cómo fue ese proceso? No, la pregunta es muy buena. Es que sí es así. La vida en Europa, en Suiza, es diferente. Aquí llegamos y con nuestra música todo el mundo nos recibió y sintió lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, con la nostalgia, con el amor, con el dolor que uno puede sentir. Y, pues, en Europa sí es un poco diferente, pero también ahí recibimos un cariño increíble. Así que quizás tuvo que ser así que nuestra música la tuvimos que escribir en Suiza, de tener esa, de sentir esa nostalgia a América Latina, ¿no? Quizás si hubiéramos estado aquí no lo hubiéramos podido lograr así. Porque sí, al comienzo, nosotros cuando composimos, ¿componimos cómo se dice? Composimos. Cuando composimos las canciones siempre teníamos la idea que estamos en Ecuador o estamos en un road trip en América Latina, ¿no? Y creo que eso sí nos ayudó bastante, ¿sí? De estar tan lejos, de extrañar, sí, el otro mundo que tenemos aparte de Suiza. Vi una frase muy particular en una entrevista que se hizo de Forbes. Dice, es un lugar que es parte de nosotros y al mismo tiempo no lo es. Eso que será Ecuador, Latinoamérica, América... Pero está ahí y es nuestra casa con la que estamos conectados. Pues yo creo que se refiere a Suiza, ¿no? Porque nosotros nacimos allá y estamos muy agradecidos de poder vivir o de haber podido crecer en Suiza. Pero como que también siempre sentimos que tenemos un llamado a otro país, ¿no? Y por muchos años yo pensé que era Ecuador por la familia que tenemos allá. Pero en los últimos años, y como mi hermano también dijo, sentimos que México nos está llamando desde años, ¿no? Y por eso que también nos sentimos aquí también y como que la música también conectó automáticamente con México. Por eso que, como él ya dijo, el último álbum que escribimos en el 2020, Hijos del Sol, es una dedicación a México. Qué honor. Me gustó mucho... Por ahí lo vi, corrígeme si estoy equivocado, pero Hijos del Sol es como esta idea de cuando te mueres no vas a la oscuridad, sino que vas a la luz nuevamente, ¿no? Al sol. Y hay algo muy bonito que quería compartir con ustedes que lo compartí también con Lila Downs. ¿La conocen? No. Es una música increíble de Oaxaca, pero bueno, lo platiqué con ella y es, si tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver... Ah, pues Día de Muertos. Estuvieron en Mitla cuando no pude verlos. En Oaxaca, la muerte, celebrar la muerte es con mucha luz. Si vas tú a un panteón, te tocas en Pazúchil, que es esta flor naranja que tiene mucha vida, mucho fuego. O sea, como que la muerte no es oscura. La muerte es muy viva, aunque la noche sea muy oscura, como que ahí se combate. Y me recuerda mucho también el primer episodio que tuvimos en Café con Mezcal fue con Lila Downs y ella tiene una canción, la más famosa de todas, que lleva de nombre La Cumbia del Mole. Y empieza contando, cuenta que en Oaxaca se toma mezcal con café. De ahí el nombre del show. Y de ahí la oportunidad de poder tomar café con mezcal con ella. Pero esa canción la escribió cuando ella vivía en Nueva York, cuando ella extrañaba a México. Cuando ella tenía esta, como dicen en portugués, nuestra saudade, este extrañar tanto a tu origen. Pero se me hace muy interesante que ustedes nacieron en Suiza. Entonces les tocó viajar mucho cuando eran pequeños, ¿no? A Ecuador. Sí. Iban muy seguido. Sí. Muy seguido. Fuimos a visitar nuestros parientes ahí en playas, Ecuador, que queda justamente en la playa, en el mar. Y sí, creo que nos impactó mucho de ver dos culturas. Y yo, no sé si Estefan también, pero yo nunca me sentí como suizo y tampoco me sentí como ecuatoriano. Siempre estuve dentro de los dos mundos. Pero al mismo tiempo me hizo apreciar las cosas de cada cultura y puede comparar, ¿no? Por eso yo lo veo como algo, un privilegio tener esas dos culturas, haberse sentirse perdido, ¿no? Ni soy ecuatoriano, tampoco soy suizo, pero creo que ahí está la esencia. ¿Y crees que a través de la música te vas encontrando? Bueno, buena pregunta. ¿Qué significa encontrarse? Creo que sí es un acompañante y es una manera de expresarse, de compartir los sentimientos. Por eso sí, creo que sí, uno va encontrándose con la música, porque estás más cerca de los sentimientos. ¿Y será que...? Porque siempre pensé que como que Hermanos Gutiérrez me sonaba mucho a desierto. Quizás porque los descubrí en el desierto, literalmente, pero después me di cuenta que en el bosque también acompañan, de repente me di cuenta que también la playa la acompaña y de repente que estaba viendo sus videos otra vez, justo me di cuenta que sí, que su música es todo lo natural. Hay videos que tienen que sale un atardecer, de repente está lloviendo, de repente hay palmeras, de repente es un desierto, es como todo lo natural. ¿Será que en su música hay mucha... Es que es muy extraño esto, pero hay mucha naturaleza? Claro. Sí. Creo que es la vida que está en nuestra música. Todos los aspectos del amor, de estar afuera, escuchar el viento, el atardecer, son cosas que nos inspiraron, que a todos nos inspiran. Por eso sí digo que fue una fuente de inspiración muy, muy importante de captar esa esencia de la naturaleza. Ahí tenemos una canción que se llama Cuando llora el cielo. ¿La tocaron la noche? No, no la tocaron la noche. No, pero siempre hay esas referencias a la naturaleza, totalmente. Es que eso también es muy interesante porque ¿qué viene primero? ¿El nombre de la canción? ¿El sentimiento? Como bien lo dijiste, ustedes hablan a través de sus guitarras, pero de repente un día es como queremos componer algo que hable de venganza. No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, así no es. Siempre viene primero la melodía. Nunca viene primero el nombre. Vamos, tenemos, no sé qué, tenemos un nombre y vamos a escribir una canción. No, siempre es primero la melodía, la canción. Sí. Y a veces no, está claro que la canción se va, se va, a llamar así, pero a veces también nos cuesta y tenemos que buscar el nombre y pues sí, con el último álbum sí tuvimos que buscamos mucho los nombres. ¿El álbum que está por venir? Sí. ¿El último álbum que es? Ok. Sí. ¿Entonces fue un poco complicado? No fue complicado, fue, el proceso fue diferente, que también fue interesante, pero a veces los nombres caen así, está ahí. Por ejemplo, Esperanza fue, ya, esa es la canción, la escribimos en, justamente en el lockdown del, que fue en noviembre del 2020, ¿no? Y nosotros también estuvimos en el lockdown como todo el mundo, ¿no? Y nos sentimos también sin esperanza, como, como va a seguir todo y ahí compusimos, 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 esa me la voy a aprender, compusimos, esa canción que se siente que al final nosotros decimos que también andamos perdido, pero que nunca se debe de perder la esperanza, por eso que la canción al final, como que abre, como que te da más fuerza y a mí me encanta y al final el outro de Esperanza, es muy lindo también para tocar en vivo, siempre es muy especial, ¿sí? ¿Cuál será la canción que más trabajo les ha costado titular? ¿De encontrar el nombre? Pues no sé, no sé decirte. ¿Es sencillo quizás? O sea, está la formación de las melodías, de repente se complementan, ya queda un poco la señal y es como qué les hace sentir esa canción o de qué va un poco el disco. Es que es un proceso que es muy abstracto, ¿no? Traerlo de repente a papel y a... Totalmente. Totalmente. Está muy buena la pregunta, de verdad. Creo que sobre todo cuando estamos trabajando en un álbum va todo pieza por pieza, ¿no? Y se completa con el tiempo. y no lo veo como algo muy conceptual, lo veo más como un viaje, ¿no? Tenemos una melodía de ahí como sientes una sensación siempre, a veces te sientes en la naturaleza y la nombras del desierto, o sientes como algo más espiritual y le dices hijos del sol, ¿no? O sientes o ves o escuchas un sonido como un western bronco que tiene como un ritmo de un caballo y antes de eso estuvimos en una parte aquí en México, Lagos de Moreno en un rancho y sí, recordamos ese caballo, un caballo salvaje, pero nos gustó más la expresión en inglés western bronco. Así que de ahí, si ves, es un proceso muy flexible, ¿no? Exacto, uno se inspira de cosas que uno ve y de ahí sale el nombre. Bien, y les tengo una pregunta muy extraña, pero la he preguntado mucho y cada vez me sorprende más la respuesta. ¿Han tenido la oportunidad de transformar un sueño en una canción o les ha pasado que sueñan que están componiendo una canción y se despiertan con la melodía? Y se los pregunto porque hemos tenido aquí muchos músicos invitados que hay una canción que se llama Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Esa canción la compuso Natalia Lafourcade con Leonel García y Leonel García estaba muy atorado con esa canción y la soñó, se despertó, la escribió, la compusieron ni quedó y es una locura esa canción. Entonces, por eso, ¿les ha pasado que intentan transformar los sueños? A mí nunca me pasó así, como que estoy soñando de ahí sale una canción, ¿no? Lamentablemente, aún no. No, a mí tampoco, pero lo que sí sentimos los dos es que a veces nos llegan las melodías, o sea, sabemos que, mira, aquí falta la melodía o aquí falta esto y pues de un momento al otro como que llega la melodía y a veces tampoco sabemos de dónde salió, ¿no? Porque, por ejemplo, hay El Camino de mi Alma, una canción que la melodía, por ejemplo, a mí me llegó así, yo no sé cómo comencé a tocarla así y ahí estuvo. Y a ti también, a veces como con la lapsteel, a veces, por ejemplo, en Hijos del Sol también, como que, no sé de dónde él saca esa melodía y lo interesante es que yo siempre me doy cuenta, algo hace falta, ojalá que él venga con la idea, con la melodía. Y siempre viene. Y es muy fácil porque él dice, mira, esto es lo que escucho y para mí siempre ya está hecho, eso es, sí, muy interesante. Hablando del Camino de mi Alma, ¿esa primer frase de dónde es o quién es? Es un, es un lyrics de Julio Jaramillo, pero la dice un poema ecuatoriano y estuvimos en Berlín y fue como una decisión muy espontánea de... Hay que ponerla. Hay que ponerla. Y no la pensamos demasiado. Qué especial porque es la única canción que tiene una lyric. Sí. Oigan, pasamos a la segunda etapa y ya casi para acercarnos, pero no encuentro donde dejé nuestra taza de café. ¿Alguien me puede echar la mano si puede ver si es la cocina? No, pero es que tenía el americano que armé para que probemos este café con mezcal. Que les tengo que compartir. El café con mezcal es... se utilizaba ese merón. Muchas gracias. Gracias. Lo tomaban mucho en funerales. Y la idea era no dormir, no perder el ánimo. A mí no me pasó en un funeral, pero un día... ¿Saben qué es? Claramente saben que es una cruda. Un día me desperté muy crudo en Oaxaca y tenía que tomar fotos. Y eran las 5 de la mañana a punto de que saliera el sol y llegó el maestro mezcalero y me dice Ten, tómate esto. Yo dije, ah, café, me va a salvar la vida. Le di un trago y era, wow, café con mezcal. Es muy común antes del desayuno probar café con mezcal para comer. No sabía. Esto es total, esto es Tomás Café. Es café de Oaxaca. ¿Cómo ha sido su experiencia con Oaxaca? Para mí es místico en general. En general, sí, no, muy místico, muy hermoso, muy rico culturalmente. Pero aún no descubrí tanto Oaxaca. Sí, yo tampoco. Es una meta que tenemos de ir y pasar más tiempo ahí. Porque me platicabas hace un momento que ahora les toca viajar como locos, ¿no? Entonces, ¿existe todavía ese momento en el que se dan un espacio para conocer las ciudades que visitan? En las giras, no, pero siempre hay tiempos de vacaciones y ahí es como que puedes escoger dónde quedarte por unos días. Seguramente. En Instagram les mandé un mensaje preguntándoles qué tipo de mezcal les gustaba y se me hizo muy, muy, muy particular su respuesta. Me dijeron, nos gusta el mezcal que no sepa a fuego. O sea, ese fui yo. No sabía cómo explicarlo bien, pero a mí me gusta el mezcal que sea fuerte, pero que no sé cómo se dice. Es que no sea toda la razón. O sea, hay mezcal que sabe a fuego, que sabe a humo, que sabe a... Y el problema es que yo creo que casi todo el mezcal, salvo el de quizás Guerrero, te vas a ver a fuego porque dentro del proceso del mezcal es meterlo en un hoyo en fuego, con piedras que están ardiendo por dos días o un día. Entonces, es difícil. Pero les traje mezcales que superan un poquito de fuego. A mí sí me gusta el fuego de un lado porque, como dices, no es parte del mezcal, del proceso. esta idea también de que un muy buen mezcal viene en garrafa de plástico? Porque esto significa que te metiste al pueblo, que llegaste con el maestro mezcalero y que no te vendió toda la etiqueta y todo. Bueno, esto es... Yo me voy a servir como un poco más que ustedes porque quizás yo tengo ya... Digo, el show se llama Café con Mezcalo, entonces... El mismo como tú. Llevamos aquí una semana full de mezcal. Creo que ya estamos a buen nivel. Ya estamos para allá que para allá. Lo necesitan nuevamente. Dicen que... Siempre lo digo, pero me encanta. Dicen que quien toma café de noche es porque quiere dormir poco y soñar mucho. Ah, wow. Wow. ¿Cómo fue eso? El que quiere... El que toma café de noche es porque quiere dormir poco y soñar mucho. Wow. Hermanos, salud. Salud. Gracias. No, 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 no. Gracias a ustedes. Qué honor tenerlos aquí, canales. Gracias, hermano. Está leve, ¿ah? No, está rico. Es que sí son mexicanos ustedes, yo creo. Está rico, ¿no? Está rico, ¿no? Me encanta. Sabe bien junto, ¿no? Sí. Como que es algo que... Primera vez que hemos probado. Primera vez. Aquí contigo, Carlos. Qué honor, carnal. Qué honor, qué honor, qué honor, qué gusto, qué chido. Pero en verdad sí es como un sabor que pareciera que fue hecho para estar junto. Porque el mezcal siento que termina funcionando como un... Como un... Como un interesante. Es que lo tienes que tomar un poco de acá, como de este lado. Grande, ¿eh? Sí, sí. Pero también está muy peligroso este... Como que... Podrías hacerlo desde las mañanas, ¿no? Y todos piensan que... Ah, está tomando café. Trae su termo con café. Yo me lo voy a echar acá. Dale, hermano. Como que este... Esta taza me gusta más. Bien. Dentro de todo este rollo tengo... Una relación bien chida con mi papá. Entonces, le estaba platicando que estaba muy emocionado que ustedes iban a venir. Y sabía por dónde quería llevar la plática. Sabía qué cosas quería preguntarles. Pero le dije, pa, siento que algo me falta preguntarles. Y me dijo muy sencillamente, pregúntales por qué quieren tanto a México. Y fue como... Claro. ¿Por qué le dedicaron a México un álbum de nombre Hijos del Sol? Hasta por ahí lo dijeron. Los voy a parapasear. En la misma o en alguna otra entrevista que los encontré dijeron en los últimos discos permitíamos que el oyente eligiera su destino. Pero ahora los llevamos con nosotros a México. ¿Por qué? A mí me encanta la gente mexicana. El trato. El respeto y el cariño. O sea, yo lo veo como algo muy único. Sobre todo ahora viajando por otras partes. Yo regreso a México y siento ese calor, ese cariño. Y quizás para ti, no sé si lo aprecias de esa manera como yo lo estoy viendo, pero de verdad yo tengo mi respeto por la cultura y como se están hablando aquí, ¿no? Hay como algo muy humilde y natural aquí que no lo encuentras en otras partes. ¿Ni en ningún otro lugar de Latinoamérica quizás? O quizás no en esta cantidad, ¿no? O sea, para serte honesto, nunca he estado como en Argentina, Uruguay, no conozco. Sé lo que estoy viviendo aquí en México y me parece de verdad muy especial y me fascina. Y aparte de eso, la cultura, la comida, los paisajes, ¿no? Tan diverso. Tienes el desierto, tienes el mar, o sea, es increíble, ¿no? Tan rico. Siento que Oaxaca les va a fascinar porque Oaxaca lo tiene todo. O sea, siento que es como un embudo donde las cosas más hermosas, México es impresionante y he tenido la fortuna de conocerlo de norte a sur, pero Oaxaca, sí, como dices, playa, desierto, montaña, bosque de niebla, ciudad, arte, gastronomía, mezcal. Es increíble. ¿Tú realizas lo que estás viviendo aquí en México? ¿Realizo? Sí, si aprecias. Qué buena pregunta. Difícilmente me voltean a mí las preguntas en el show, pero... En el segundo episodio nosotros hacemos las preguntas. ¿En la segunda parte? Sí, en la segunda parte. Pues, quizás no me doy cuenta, pero siempre que hablo con mi papá, le digo, papá, conocí Hermosillo y quiero vivir en Hermosillo y también me fascinó San Carlos, quiero vivir en San Carlos, me dice, me fascina que ames tanto México, porque siempre me dices lo mismo del lugar al que vayas. Me fascinan todos los lugares que me dicen Mexicali, me tocó ir con mi hermano a Mexicali, me fascina Mexicali. Siempre los lugares que dicen no hay nada que hacer, no hay nada, me encanta. Entre más descubro México, más me enamoro, pero quizás no tengo esta sensibilidad que ustedes tienen para ver esta calidez humana. No sé, no sé, no sé, no me la puedo imaginar, quizás en verdad son bienvenidos y esta es su casa, pero lo decimos de corazón, entonces, es tan nuestro que es difícil apreciarlo, quizás nuestra manera de apreciarlo es seguir haciéndolo. Sí, y lo que dices, que ustedes invitan a otras personas de estar aquí, es la casa de otros y eso se siente, no tienen como, no siento rivalidad, competencia, es como crear y compartir juntos y eso es diferente. Qué lindo, una verdadera hermandad, ¿no? Sí. Y eso lo traen, pues, todo lo que me platican del proyecto, de compaginar otra vez como hermanos, de que lo extrañabas y por eso comenzaste, siento que quizás sí tienen algo ahí de escondido mexicano en el ADN. ¿Qué es a ti, Estefan, que te gusta tanto de México? Pues, casi lo mismo que dijo Alejandro, que se siente como estar en casa y a mí no me gusta comparar ni países ni personas, pero como también ya hemos viajado a muchos países, llegar acá es como, como ya lo dije, llegar a casa y uno se siente recibido. ¿Llegar acá es como llegar a casa para ti? Acá, y yo no conocía, yo recién tengo como dos años que estoy viajando a México, yo antes no tenía la posibilidad, cuando estuve en California estuve una noche en Tijuana, pero no me gustó, una noche y de ahí nunca más tuve la posibilidad de venir a México y tuvimos el concierto el 14 de febrero ¿En Tijuana otra vez? En la ciudad, justamente antes del lockdown y vinimos y tuvimos ese concierto y con el primer tono que tocamos todos estaban wow y nosotros sentimos eso y creo que ese fue el momento donde yo también me enamoré de México como que sentí wow that's it muy lindo, sí ¿Y considerarían venirse a vivir a México? Sí, yo ya estoy buscando VEPA aquí ¡Qué chido! ¡Qué bien! ¡Qué emoción! ¿Y escogerían Ciudad de México para vivir? De base, sí, sí ¡Qué especial! Hay algo muy particular hubieron dos cosas que me encantaron del show de ayer que me brincaron el número uno fue que siendo instrumental pensarías que normalmente pues te sientas y observas y ya pero estábamos todo el público parado bailando y yo dije wow estoy bailando y de repente estaba agarrando ritmo y de repente me di cuenta que iba al mismo ritmo que ustedes eso fue lo primero que me sorprendió como que sabían como y todos estábamos bailando como la misma y el segundo fue esta relación del público digitalmente con redes sociales con ustedes rara vez vi a alguien que sacara un celular y de repente grababan un fragmento y lo guardaban como que estoy muy acostumbrado a ver a no poder ver por la cantidad de celulares que hay ¿a qué creen que se deba que la gente no quería estar en su celular? creo que la gente se está dando las personas que vienen a los conciertos quieren tener una experiencia no quieren tener un concierto normal común sino quieren tener ese viaje con la música con nosotros y creo que si te dejas llevar vas a tener una experiencia muy linda que tienes el viaje a tu alma si yo veo las redes sociales es como una forma de distracción creo que ahí va que la gente no se está ahí presente yo saco mi celular cuando estoy aburrido quiero hacer un post no sé cosas así como medias raras pero cuando estás presente no piensas en esas cosas y quizás con eso la gente con nuestra música que también es un regalo que se siente ahí en ese momento conectado con nosotros con el ritmo con la melodía y cada uno tiene su trip que nosotros o sea yo lo veo veo a la gente tiene los ojos cerrados y cada uno está en su mundo y eso me encanta de verdad yo en ese momento me siento tan feliz de estar ahí poder compartir que es lo máximo es estar presente sin nada de distracciones por ese otro lado ¿cómo es tu relación con redes sociales? pues también lo veo igual que él es algo bueno para para tener un reach ¿no? y con un post y con algo puedes llegar a muchas personas pero también es como hate and love ¿no? como que a veces es importante para hacerlo pero a veces como que también al final no es necesario de hacer todas esas social medias ¿tienen tiktok? no ¿van a tener tiktok? no eso no es que me encantan estas preguntas porque yo no tengo tiktok ¿vas a tener? bueno el canal tiene tiktok y ha funcionado ahí muy bien no creo que vaya a tener tiktok porque también comparto mucho en que las redes sociales son muy benéficas si tienes la claridad de quiero subir un post quiero compartir que voy a tocar en la ciudad de México en tal lugar cuando sabes que vas a hacer es bueno pero cuando no sabes que vas a hacer y solo te metes ahí por es como un hoyo negro siento que en ese hoyo negro es bueno de repente aventar noticias ideas y que se queden ahí dando vueltas pero si te asomas lo suficiente te puede absorber un poco y siento que también la audiencia que me tocó ver ayer decían yo no quiero que me interrumpa mi celular pero se los pregunto porque siempre llego a esta parte con los invitados y siempre hay una dualidad tenemos tuvimos ayer una chica que hace 11 meses Bruce sacó una canción en TikTok y ayer tocó en el en el palacio no en el creo que si fue palacio de los deportes y eran cantidad de gente coreando todas sus canciones entonces pues si es un bien es un mal y creo que depende de cada quien lo que vaya a ser claro totalmente saber bien creo que lo difícil es encontrar el balance de cómo usarlo con qué ambiciones y cada uno tiene su filosofía cómo usarlo y lo veo como tú es un medio muy poderoso pero yo a nivel personal también me siento como a veces me está dictando a mí en vez de yo lo estoy dictando y eso a mí ahí tengo mis problemas pero como que te dicta o sea sientes que me siento en un momento y como ah eso podría ser un post y pienso en el post y menos en el momento ¿no? y ahí entro en una situación eso no soy yo ¿no? pero al otro lado también si quieres compartir novedades es muy importante es promoción gratis ¿no? y tu brand va creciendo por eso como te dices el bien y el mal claro hay que saber bien qué es lo que quieres compartir para que no quieras compartir por compartir ¿no? porque también es muy extraño de repente meterte y ver tantas cosas o sea ¿qué es lo que ustedes consumen? cuando se meten cuando estás aburrido ¿qué es lo que consumes? ¿qué ves? o sea ¿a quién sigues? ¿qué te mueve? ¿fotografía? ¿músicos? a mí me encantan los memes es mi tiempo para bajar para no pensar me encantan los memes ¿cuál fue el último meme que viste? pues no sé a veces los buenos los bajo y tengo ahí mi colección pero o sea si no es mucho pedir enséame el último meme que guardaste en tu colección porque los memes también son muy latinoamericanos ¿no? ¿es algo grande en Suiza? no, no tanto aquí hay un meme que hay una referencia como Suiza ¿no? imagínate si en Suiza imagínate si vivieras en Suiza te perderías eso exacto yo también los veo y me parece que el internet es muy chistoso a veces las ocurrencias que salen de ahí como que te hacen demasiado creativo que te hacen reír y dices ¿cómo? ¿quién sale con esas ideas? ¿a quién se le ocurrió eso? ¿quién es este meme master? ¿y qué está haciendo ahorita? como siempre que hay un evento o algo así y termina el evento y ya hay unos memes buenísimo viejo increíble qué difícil estoy buscando estoy ocupado oye se me hace muy particular que 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 me dijeras que las redes sociales te distraen ¿no? porque me puedo imaginar que con todo este éxito que conlleva su proyecto también de repente los empiezan a invitar a fiestas a eventos a cosas un poco más sociales ¿ahí estás? ¿llegó? ¿sabes quién es él? no es un caballero del zodiaco pero me me encantó ¿te encantó porque te identificas? sí sí ¿no? ¿quieres quieres explicarlo tú cuál es? sí 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 está ¿cómo se llamaba el caballero del zodiaco que tiene el pelo verde que es como hermano de Fénix Sean Andrómeda está sentado viendo la está muy pacíficamente sentado es que nunca me había puesto a describir un meme en mi vida entera está sentado Andrómeda viendo las estrellas desde su casa y afuera dice la persona gritando en el portón yo fingiendo que no hay nadie en casa siento que siempre que intentas explicar un meme no funciona ¿no? lo tienes que ver ah entonces ¿cómo batallan o se dejan llevar por la fiesta si van a fiestas no no para serte honesto porque es una distracción no creo que yo no conecto mucho en fiestas no es mi mundo para serte honesto yo tampoco yo a mí me gusta salimos de hecho salimos un poco al Bar San Luis a bailar ¿sí conoces? me fascina el Bar San Luis me gusta mucho jugar dominói ese sí me gusta pero de ahí salir a un club y no no es lo mío si hay mucha gente como que no me siento incómodo me gusta salir a tomar algo a platicar pero no a eventos grandes como ya estamos muchos en eventos nosotros como que en esas noches que no tenemos nada planeado como que nos gusta más estar en intimidad sí eso sentí mucho ayer en el show siento que México además de ser de darles la bienvenida y ser caluroso también es muy fiestero claro o sea esa banda es lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado, domingo y después de esa viene otra y duran horas y horas y horas entonces también prepárense sí, sí claro estimados hermanos Gutiérrez ¿qué viene para ustedes? ¿qué sigue? mira estamos este lunes sí vamos a San Francisco tenemos una gira en Los Ángeles Palm Springs y un festival en Bakersfield que se llama Lightning in a Bottle y que es la primera vez en Estados Unidos en California que para nosotros siempre ha sido como un sueño ¿no? por eso nosotros muy emocionados de tener esa gira y hemos grabado un nuevo álbum en marzo que también va a salir este octubre que es una gran parte del trabajo diario ¿no? de no distraerse de redes sociales y ponerse a tocar y componer sí o sea todo ya está grabado el máster está approved estamos con unas ganas de compartir ese nuevo álbum con todo el mundo bien tengo una pregunta digo un poquito ya acercándonos al final pero llevan seis años con el proyecto Hermanos Gutiérrez ¿en qué momento comenzaron a viajar para tocar en eventos privados públicos? ¿cuánto tiempo habrá pasado? creo que el viaje primero el viaje largo fue el evento de Adán hace dos años y creo que cuatro años tomó sí ¿no? sí sí más o menos ¿y fue por México? sí creo que sí ¿no? sí solo México sí y después empezaron más o sea por Europa pero también este año con la pandemia como que se se retrasó todo un poco ajá y al inicio todo fue en Suiza Zúrich sobre todo tocadas en Zúrich ahí ¡qué loco! tocamos en bares restaurantes gente comiendo así que nosotros muy background pero ¿los contrataban o ustedes llegaban a tocar? no eso sí pero duró un poco ¿no? de poder salir de ahí de Zúrich hasta llegar a México pero fue interesante que en Spotify ¿no? tú ves dónde te están escuchando en cuál país y fue interesante que cada mes uno veía ah mira nos están escuchando en Francia comenzaron en España y fue como un virus que se estaba ¿cómo se dice? como expandiendo expandiendo sí y así y nosotros fuimos creciendo y siempre tuvimos la base en Suiza y recién después en la pandemia como que en ese tiempo muchas personas quisieron escuchar música no de fiesta y de todo sino música que los acompañara y creo que la pandemia para nosotros fue algo bueno en ese sentido porque en ese tiempo nos dimos cuenta que muchas personas nos descubrieron claro y se me hace bien bonito que fue algo bueno para ustedes pero también para nosotros porque de repente tenemos canciones que pues literalmente daban esperanza les quiero compartir algo me gusta mucho compartirlos yo soy su su public relacionista pero compartí hoy con una querida amiga su música y esto fue lo que me contestó muchas veces las letras de las canciones tocan tus sentimientos y tus emociones pero la vida de estos instrumentos me tocaron el alma wow entonces si a mí me sacó de onda si me impresionó tanto ese mensaje que sienten ustedes cuando de repente les mandan me puedo imaginar que les mandan mensajes historias de personas que su música quizás fue un acompañamiento muy especial cuando su música deja de ser suya y se la entregan al mundo y cada quien hace lo que quiere si es que lo interesante lo más que nos emociona es que la base es que nosotros tocamos lo que nosotros sentimos pero dándonos cuenta que otra persona puede conectar con nosotros y también tiene ese viaje es increíble porque nosotros nunca teníamos la meta de hacer eso y estamos muy agradecidos que podemos conectar con la música con otras personas es un regalo que tenemos pues sí sí yo creo que es muy importante de escuchar esas historias personales porque puede pasar que nos fijamos mucho en números como es ya un business pero si escuchas esas situaciones de la vida real donde puede llegar nuestra música y el impacto de la música creo que en ese momento sentimos que wow vale la pena de hacerlo porque estamos ahí en ese momento y yo cuando cuando escucho eso siento como que es lo que tengo que hacer crearle esa música para poder acompañar a gente claro pero sientes que de repente lo olvidan ese propósito yo sí claro puede pasar totalmente sí como dices se me hizo muy bonito eso porque justo lo platicamos ayer y es esta idea de dejar de ver números y comenzar a ver caras o comenzar a escuchar historias mis estimados hermanos hemos llegado a la última parte y si les gustó ese café con mezcal les tengo mi mezcal favorito si están dispuestos a compartirlo con mucho gusto ok este mezcal me lo mandó un muy querido amigo de nombre Omar alias Oaxaquin cuando vayan a Oaxaca los tengo que conectar con él porque él es quien los va a llevar por ahí este mezcal es un arroqueño que hizo C.M.I. García de Miahuatlán, Oaxaca y me encanta esta idea porque el mezcal no sé si servirles mucho o poco igual que a ti bien estas son tazas que también diseñamos la dualidad de lo que te puede hacer el mezcal o el amor o el amor o el amor ay no me tocó por calavera salud saludcita hermanos que honor tenerlos aquí muchas gracias que gusto conocerlos de verdad salud uff si que bueno este así me gusta increíble wow bien que bueno que bueno que les gusta porque entonces les va a gustar mucho el mezcal que les traje bien de que parte viene ese mezcal de Miahuatlán de el comienzo de la no es la sierra todavía no es la montaña todavía pero es camino a la sierra Miahuatlán está delicioso de verdad que bien es mi favorito y esta sí en verdad ya la guardo como casi casi abajo de la cama como esa botella que lleva 70 años añejándose hermanos algo más que quisieran agregar en este final algo que quisieran transmitir a las personas que lo están escuchando que lo están conociendo yo sé que es una pregunta muy muy ambigua pero también abierta pues no que estamos muy agradecidos que que sentimos este cariño y que nos nos sentimos aquí en México como en casa y que sí que estamos muy contentos de lo que de lo que está pasando y de lo que pasó sí yo me junto a mi hermano siento la gratitud más profunda por este momento de estar presente y gracias por invitarnos Carlos qué honor tenerlos aquí hermanos tenemos un dicho que lo compartimos mucho a las personas que aman a México y que México también los arma es como Alex Estefan hermano ya eres mexicano lo decimos mucho para despedirme les quiero compartir una frase más porque no me la puedo quedar yo esta frase es para ustedes hace poquito estaba escuchando Abrazo de Rosa con una persona muy especial intentamos cerrar los ojos y sentir y ver como la música se llama Abrazo de una Rosa abrazo de una Rosa entonces cerramos los ojos y escuchamos el Abrazo de la Rosa y esto fue lo que lo que esta persona me dijo ya les va te juro que cierro los ojos y siento la unión de ellos dos se los regalo porque eso no es para mí para quedarme no es para ustedes y en verdad hermanos me emociona mucho me motiva mucho a intentar ser hacer un mejor hermano un mejor creador que honor tenerlos aquí de verdad hermanos gracias por estar aquí gracias hermanos Gutiérrez gracias por vernos una vez más y nos vemos muy pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.